¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente. Continuamos. Por todo lo harto, vámonos. Respiramos hondo. Ahí arriba lo tenía apuntado, visita. A ver si vemos un poquito. ¡Espabila! ¡Broncho, gracias por el follow! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias, Lartox, por ese apoyo en TikTok! Primer ítem, cuidado, ¿eh? Primer ítem, cuidado, chavales. No sé ni dar like. Tiene que irte. A galería pública. ¡Ojo, broncho! Gracias, hombre, por ese prime, tío. Mete el follow y el prime en todo harto, ¿eh? Gracias, tío. Cuidado. Le da a galería pública y galería de mis amigos y debería salir ahí. Yo ayer le he dado por lo menos a cinco o seis likes, lo que me han aparecido. ¡Bon día, Tango! ¿Qué tal? ¡Bon día, Tango! ¡Aconoce! ¡Bon día, Tango! S 8 9 10 10 9 1014 Oh, Amigos, llevamos ahora 35 de rachas sin morir. 35 de rachas sin morir. Y nosotros, el máximo que hemos llegado es a 67. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Mi mayor racha con 30 en los ha sido 67. Me cago en su pare, tío. ¡80! Yo eso lo tengo en mi cabeza siempre. Si una vez he llegado a 67, ¿por qué no puedo llegar de nuevo, no? Vale, espérate. Voy a mirar qué hay aquí. Vale, aquí me quedo, chaval. O las cartas que toca el sobre de Mewtwo. ¿Se puede? Se puede, sí, sí, sí. Se puede. El Wizzing Está roto, ¿eh? Y con Pidgeot. Si tiene un Pidgeot Y un Wizzing en el mismo mazo Y te toque Y hace esa jugada en la mesa, tío Está roto, ¿eh? Porque Wizzing tiene una habilidad pasiva Que es envenenar a la vez que ataca. ¿Sabes? El Wizzing está roto, chavales Estoy buscando la secretaria. Mira, ya ha parado Ha llovido fuerte 30 segundos Y ha parado, tío Vale, podría estar aquí Vale Oh, gracias Vale Vale, a ver aquí Que si me puede dar monedas, tío Nada No me puede dar monedas Una mierda Podría estar aquí Lanza Lanza Bristol, sí Lanza Bristol, amigo Nada Había una roca marcada, pero yo qué sé Para ver más monedas, tío Vámonos, chavales Voy a abrir aquí Que tenemos cinco llaves Nada, tampoco Primer piso F F F, gente O sea, que ha pillado, eh Pues eso Hoy no hace frío, eh Hoy no llevo la sudadera puesta, tío Eh, ¿a qué estamos hoy? Vale Vale, no lo pone Muy buen bull, eh Que hemos sorbido las tijeras, chavales Hemos sorbido las tijeras, tío Gol Secreta aquí Vale Buena moneda Buena secreta Otra bombita Vamos a mirar la tienda Vale El dragon ahí es bueno, tío Dragon Eh, dragonite Mejor dicho Vamos Vamos a hablar Bien A ver, espérate Que este está Ando por saco, tío Ah, bueno, no De algo A ver si alguien me sabe explicar Porque lo que me ha pasado esta mañana No entiendo He pillado un ítem En la sala secreta Que al principio era la R Y se convierte en un objeto En revelación Ah, vale Eso es porque se te ha glitcheado El, 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 el El ítem Hay un pequeño porcentaje Que los ítems de secreta Se glitchea, ¿vale? Y se te ha glitcheado la, la R Entonces es un objeto Del Timothy Del Timothy Trainer, tío Que había en la tienda BCF Pero como tiene dos energías distintas El resto del mazo Tiene que ser De incolores Claro Esta balance Claro Yo en plan Hago de un Hago de un tipo ¿Vale? De un tipo en concreto Ya sea de Planta Psíquico Lo que sea Y lo Y ya el resto Pongo Pokémon normales Eso es lo que yo pongo siempre Por ahora, vamos Es lo que yo Es lo que yo entiendo ahora Guau, chavales Me está tocando una mierda, eh Me está tocando una mierda, tío Ay, Dios mío ¿Qué he hecho ahí? Me he puesto un poco Nervioso ahí Poxa, vale Si no sale nada No voy a ir al espejo Si no sale nada No voy a ir al espejo Tío Buah Esto es daño Vale Pero Tú sabes Me lo llevo Muy importante el daño, tío Además que no tenemos nada ¿Sabes? Perfecto Venga Me lo llevo Vámonos Ahora sí tenemos algo Vale Tenemos eso ahí Nada Por lo menos Mira Puedo estar aquí Campeando Y manejar Las lágrimas bien Aquí cuento Como para Para ganar récord Tienes que tener el Death Box, tío Eso es lo único El único requisito Tener El Death Box Siguiente Y de regalo, chaval ¿Eso qué es? ¿Yo qué sé, tío? No lo sé ni yo No lo sé ni yo, compañero Hostia, huevazo, tío Hay que llevárselo Lo necesito también, tío Vale, buena Vámonos Ha apagado estas píldoras ¿Qué está haciendo? Empieza a creer Casi Casi empezamos a creer, ¿eh? El saquito no está mal, ¿vale? El saquito no está mal, tío Vale Adiós Esto lo odio, tío Velocidad que me hace falta Prefiero la guadaña, tío Una pena, ¿eh? Ese backstabber Pero prefiero la guadaña Prefiero atravesar, tío Prefiero atravesar Gente, ¿qué puedo hacer? Necesito 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 Rejuntar algo de moneda ¿Vale? 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 Pues imagina Backstabber con guadaña, tío Sí, el speeddown puede salir En la sala En la sala del tesoro Ya me ha salido Un par de veces 2 de diamante, vale Vale, tenemos un shario A ver si Poner 2 de diamante Y recordad, chavales Que esto Es la megamash Yo nunca he jugado A los juegos de De cartas tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que si tú lees Si tú lees La Habilidad de que hace Cada 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 Pokémon Pues ya más o menos Entiende que mazo puede hacerte ¿No? ¿No? Pues ya, no, 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 ¿Qué es la cuestión? Duele que se muestra una puedo comparar igual en el organisation, como puedes humans, etc. Que con la sturdy armor al juego, os he dicho que haya más que condicionar a mirar. Bueno, cosa es lo que tienen que irle y ya está viendo. Que te dejes mirar en el juego de cartas de Pokémon ¡Mira! Y el tutorial te lo explica muy bien. Yo tampoco nunca he jugado a un juego de cartas de Pokémon. ¿Me recomiendas? A ver, si te gusta Pokémon, sí Graciela, hola, ¿qué tal? Qué bueno ver esa streak, ¿eh? Ahí estamos, tío Luchándolo Vámonos, chavales Para que te den energía de fuego, ¿no? ¿Esto qué era? Creo que era algo, ¿no? Sí Era... Era algo, sí Era algo, ¿no? Voy a entrar aquí ya al boss Por si salen los palillos Por casualidad, ¿eh? Bueno, no, no va a salir los palillos Pero bueno Vale, daño A ver Vale Perfecto, chavales Perfecto Me he quitado del medio El ojo ese, tío Pero a mí muchas veces El cuchillo es más fastidiado, ¿eh? Muchas veces el cuchillo es más fastidiado mucho, tío Depende de la sala que puede salir, ¿no? Como 10 minutos Ahí está Como 10 minutos aprende del tutorial, ¿sabes? El ojo me incomoda, tío Me incomoda al disparar Lo que pasa es que lo pillé por daño Porque a los primeros pisos no ha salido nada, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No Tenemos una batería Se llama Pokémon Pocket Vale, voy a pillar el oso por si acaso ¡Estos son bombas! ¡Gratis! Ahí está Vale Vale, me voy a llevar al salario ¿A quién más le da el delay? No lo sé, tío Por ahora Vale 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 A ver qué es esta carta Y tenemos un pezro ese, ¿vale? Tenemos un pezro Muy buena Muy buena Mi riesgo de racha es 67 67, chavales Ya son 19 ¿El qué? 19, ¿qué? No te capto, compañero No Es después Ah, esto era Roboto, ¿no? Sí, esto era Roboto Pero vamos, hay que pillárselo porque para tener más stats y todo eso Ya a partir de ahora Cualquier carta Cualquier uso de cartas ya es la misma función que la otra, ¿sabes? Vale, vámonos Simple start Pero no Si No 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 Se O Es mi cumple Feliz cumple, amigos Felicidades 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 Feliz cumple Hombre Feliz cumple Y que gracias por estar aquí, tío lo voy a quitar tío lo voy a quitar porque ahora sí ahora sí me ha acordado tío gracias por recordar por recordarlo ya vale porque estoy en un momento que no puedo poner no puedo poner eso no puedo poner eso ahora 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 y fuera menos mal que si no tío estamos en un momento de racha fuerte vaya susto aquí lo que lo pondré es cuando vayamos a jugar de nuevo al juego de terroche vale no me preocupes pero es que ahora no estoy yo no tengo tiempo ahora vamos esta semana estoy liado vale vale No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuidado. Que era exclamación, donaciones o algo así. O en los propios paneles de abajo de Twitch, ¿vale? O salen ahí. Si no, no abro yo. ¿Esto qué es? ¿Vale? ¡Madre mía! Fíjate, ¿eso es lo que yo he puesto ahí? Pues entonces un europa que te compres algo bonito. Gracias, gracias, hombre. Gracias por el apoyo. Eso lo he puesto yo ahí desde el primer día que yo me creé el de esto, tú. El canal. No puedo esperar que me hubiera gustado. ¿Qué es eso? Este juego te gusta un poco de todo. Hace poco me hice el platino del Crash Del Crash Bandicoot Del Celeste también me lo hice ¡Y yo! Del Crash Bandicoot 4 ¡Venga, dame ahí daño, hombre! ¡Velocidad! Vale, no está mal tampoco ¡Eh! Esto es guadaña ¡Ahí está! Estos son guadañas y... Más daño, vámonos ¡Hola, guatí! ¡Hola, chavales! ¿Qué fue eso? ¿Has visto? Pues diría que estamos conectados Digo eso y ya, cuidado Lo bueno es eso, que tenemos velocidad, tío Cuatro guadañas en tres partidas ¡Anda! ¡Anda! anda vale, aquí aquí me quedo, pero vamos aquí me quedo yo me quedo aquí, que prisa no hay ¿ves? esta es una mala sala para el cuchillo pierde la transformación, si si suelta el trinque pierde la transformación el jueguito de los cojones y yo, Pokémon págame, hombre sin vergüenza el Pokémon, eh dos de spades ahí está y esto otra vez son las guadañas ah, no esta vez no son las guadañas ah, sí otra vez, eh voy a ir a la secreta, tío voy a ir a la secreta otra guadaña, chavales que te denuncia, guati lo sé, hijo y eso que ni estamos jugando, eh espérate que a lo mejor se puede liar espérate que a lo mejor se puede liar luego aquí, espérate un momento más daño Perfecto, vale ¡Ay, mierda! Lo he pillado sin querer No lo quería pillar Vale, por lo menos, mira Por lo menos este piso ha pagado guay, ¿eh? ¿Qué es el flick con el dado? Creo que no era gran cosa, ¿eh? Madre mía Creo que no era gran cosa, pero lo vamos a ver Lo vamos a ver, tío Aunque podemos hacer cosita aquí, ¿eh? A ver, espérate Y me paga... Es que es cabrón, ¿eh? Es cabrón el tío, ¿eh? Vamos a esperar aquí un poquito, chavales Vamos a esperar aquí un poquito Vamos a rejuntar pick-ups Vamos a rejuntar pick-ups Pick-ups ¿Vale? ¿Vale? Si tenéis un prime por ahí resguardado No os cortéis que lo podéis utilizar aquí, tío Y todo lo que estáis en TikTok también Subimos vídeos a YouTube prácticamente todos los días La RAM que hacemos aquí se suben en YouTube Vale Vale Y... ¡Vamos! Hola, Guati Ya un cumpleaños Sigue así con esa rachita y yo Gracias, Boshi 12 mesazos, tío 12 mesazos Gracias por el apoyo, tío Por estar aquí Apoyando Animando Que también eso es importante Porque muchas veces he querido abandonar Y mira, chavales Aquí seguimos luchando Para... Intentar llegar a los más altos Eso se me ha metido en la cabeza ya siempre Y hasta que no lo consigan No voy a parar, gente No voy a parar, tío Y aquí seguiremos Vale ¿Podría estar aquí en la super? Grande Animación Caminito del año Caminito del año Demit Gracias, tío Gracias, chavales Le damos Le damos Le damos Vamos a hacer el rol ahora Ya hemos limpiado ¿Sabes? Así que Que salga lo que tenga que salir aquí Vale Hacemos reroll Esto es daño Esto es daño, chavales Pues como tenemos también La Polaroid, tío No pasa nada Está bien Está bien Grande, Jessy Grande, Jessy Vale, va Hijo de puta Me va a salir en la cara Qué asco los fantasmas, tío Vale Vale Ahora necesito O una píldora O una carta Es lo que yo necesito ahora Grande, Kersho Trenesito en todo lo harto Vámonos Metiendo ahí carbón Nuestra gente Gracias, chavales Muchísimas gracias Aquí seguiremos Muchísimas gracias, gente Gracias, chavales Te amo, Wattie Y yo también os amo Ay, The Stars Que dice el tío ¿Cómo está, hombre? Casi me da, tío La burla, ma Ay, coño Vale No me acordaba ya, tío ¿Qué dice el Wattie? ¿Qué dice? ¿Qué dice los chavales? Vamos Estamos luchando Estamos luchando Besides Nosotros Debe No No Alredad ¿Del certificado? A ver, voy a dejar esto aquí No lo sé, ¿eh? No me acuerdo ¿Qué tal, Mingo? Espero que estéis bien, hombre Ah, no Oye, pero esto no está mal, ¿eh? Para la secreta, tío Vamos a rellenarla, tío Una pena, no podré llevarme ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Me alegro, tío Yo este mucho no puedo hacer Además, también estamos aquí En alerta El río que tenemos aquí Se puede desbordar, tío Me cago en la puta, tío ¿En dos roles? ¿De quién? ¿De quién? ¿Por qué прикudidas? No puedo desbordar aquí Tienen unos recordingos Hayi bonitos Seguro De repente Debo permitir Al final Debo entender Hay que abrir Lo que están Después de Escribente Muchas gracias. ¡Para que os haya llegado! ¡Nos... de ahí! ¡Para que os haya llegado! ¡Sue un acero en el bosque! ¡Por lo que haremos nuestro bosque! ¡Hasta ahí! ¡Sería que esto es nuestro bosque! ¡Para que hiera en el bosque, por ejemplo! ¡Mira que esto es nuestro bosque! ¿Eso es nuestro bosque? Gracias por ver el video. 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 Gracias.